Este manga 1077 de One Piece es el tipo de manga de One Piece que yo odio Porque son los tipos de manga donde prácticamente como que te quieren enseñar cosas Pero al mismo tiempo no te enseñan nada Por ejemplo al final de que tuvimos que alguien le disparó a Chaka y le pegó en la cabeza Pero al mismo tiempo, ¿quién le disparó? No sabemos, no sabemos para nada quién le disparó a Chaka Odio por este tema, este capítulo, pero a la misma vez lo amo Pero como que le tengo ahí un odio de enséñanos cosas por favor Enséñanos quién le disparó a Chaka, enséñanos quién es el villano final Por favor Oda, por favor enséñanos algo Pero no, este capítulo es el tipo de capítulo que simplemente alimenta el misterio Y nos deja con muchísimas más ganas Pero al mismo tiempo, el siguiente capítulo lo vamos a disfrutar muchísimo más En la portada del capítulo tenemos a Cesar y a George diciendo ¿Somos pendejos? ¿Por qué nos estamos peleando? Si el verdadero culpable, el verdadero enemigo es Vegapunk Así que dejaron de pelear y se hicieron medio amigos Muy, muy WTF La verdad, la verdad que esto es súper raro Ellos estaban peleándose y de repente dijeron No, ¿por qué nos estamos peleando? El enemigo es Vegapunk Es como, son científicos, ¿por qué están tan pendejos? ¿Por qué no se habían dado cuenta de esto antes? Y vamos al capítulo como tal En el capítulo lo primero que tenemos es Sentomaru hablándole a todos los trabajadores de Egghead Diciéndole, hey, tienen que escapar de la isla Porque lo que está a punto de suceder puede ser muy grave Y Sentomaru dice que lo que está a punto de pasar en la isla puede ser peor De lo que pasó en Ohara Que recordemos que toda Ohara fue destruida Pero, la verdad es que no entiendo esto Sentomaru dice que lo que está a punto de pasar aquí en Egghead puede ser peor Que lo que pasó en Ohara Si en Ohara fue todo destruido Y aquí en Egghead supuestamente no quieren destruir todo Han dicho que quieren a Vegapunk Han dicho que quieren a los serafines Así que no sé cómo Sentomaru llega a esta conclusión Si la marina quiere muchísimas cosas que hay en esta isla Así que no creo que la quieran destruir como hicieron con la isla de Ohara Con la isla de Robin Para mí esto en sí, la verdad que lo de Sentomaru queda un poco como agrandar lo que está a punto de pasar Pero no va a pasar absolutamente nada Y tanto como Kizaru como Saturno no creo que vayan ahí realmente a destruir esa isla Lo dudo muchísimo Y pasemos a la parte épica del capítulo Donde vemos que Luchi, Luffy, Zoro y Kaku todavía están peleando contra los serafines Y en esto viene Estela y dice Ey, yo creo saber dónde está Vegapunk Pero como que el grupo no le pone mucha atención Porque los serafines están bastante fuertes y están peleando con todos Tanto así que el grupo le pega a los serafines juntos Y están supuestamente machacando a los serafines Pero cuando Luffy y Luchi le pegan al serafín de Kuma y lo mandan a volar Y después Zoro y Kaku le pegan al serafín de Mihak y lo mandan a volar Los serafines se levantan como si nada Y aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención de parte de Luffy Que este dice que no puede creer lo que está viendo Porque siente que estos serafines tienen la resistencia de Kaido Dice, pero ustedes se creen Kaido Ustedes qué se creen, cómo se levantan así como si nada Luffy está enojado, Luffy está enojado por la resistencia de estos serafines Así que, de que son resistentes, son resistentes y muchísimo Y Zoro dice que por fin se ha dado cuenta que los serafines tienen características Lunarian Que dice que por fin se ha dado cuenta que se parecen a King Dice, no, es que yo estuve pensando mucho porque los serafines tienen alas negras Tienen pelo blanco, tienen piel oscura y tienen fuego en su espalda A lo mejor puedan ser Lunarian, eh, a lo mejor Y todos los otros se quedan tipo Vato, es neta lo que estás diciendo Obviamente que sí son serafines Obviamente que lo que estás describiendo es tan obvio Y todos se quedan así de tipo Eres un pendejo Zoro Y bueno, con esto pasamos al grupo de Nami Donde Oda nos ha regalado un panel bastante bueno Me gusta el arte de Oda, la verdad es por el arte Yo veo One Piece porque el arte me parece muy entretenido No es por nada más Vemos que Nami está peleando contra el serafín de Jinbe Saca a Zeus, le pega con todo Y este serafín también se levanta como nada Si los serafines están resistiendo los golpes de Luffy Están resistiendo los golpes de Zoro ¿Cómo no van a resistir los golpes de Nami? Que es Nami y es Zeus No es la gran cosa Y entonces el serafín de Jinbe Se levanta y sorprende a Nami Y está a punto de pegarle en un momento De que Nami está totalmente distraída Pero claro, Sanji, el enamorado El segundo más poderoso de los Mugiwara Sanji-kun va y protege a Nami Y la verdad es que me gusta Me gusta que Sanji demuestre que es el segundo más poderoso de los Mugiwaras Y dice, Nami, no te preocupes Yo estoy aquí Yo te voy a salvar Porque yo soy Sanji Me gusta la verdad Me gusta esto Que los Mugiwaras saquen sus poderes Y los saquen a lucir Y tengan mucha confianza en ellos Confianza que no la tiene Frankie Porque pasamos al siguiente grupo Donde Lily ataca con una burbuja Que tiene poder del mar Y que debilita a las personas que tienen frutas del diablo Y entonces Lily dispara esta burbuja Que va a debilitar a Boa Y la atrapa Pero esta se libera rápidamente Y le pega una patada a Frankie Y inicia a atacar a todos Pero Frankie siendo Frankie Es muy fuerte la verdad Se levanta y vuelve a agarrar la burbuja Y se la vuelve a poner a la serafín de Boa Hancock Frankie prácticamente tiene capturada a Boa Pero se pone a llorar Y Frankie al no ser alguien que tenga demasiada confianza A ser alguien que se pone bastante sentimental Dijo Tengo a una niña de 12 años atrapada aquí Que está llorando Entonces Frankie por un momento No puso la fuerza suficiente para tenerla atrapada Y la serafín se salió Le pegó a Frankie Lo petrificó Y después miró a Lily Miró a Uso Y los petrificó también Si Esta niña está haciendo un montón de problemas Por todo One Piece Para todos los moviewaras Ya va petrificando a varias personas Y esta niña ha sido muy muy peligrosa Ya nos estamos dando cuenta Por qué Barba Negra quería la fruta de Boa Hancock Por esto Porque está chetadísima Pero chetadísima Y por último Lo más importante del capítulo Lo más cabrón que ha pasado en todo este manga Y que a mí Me tiene de la silla diciendo Lo que se viene Lo que se viene Que bueno Pues Chaka fue a un laboratorio subterráneo Donde antes hacían experimentos Y ahí se encontró a Vegapunk Y se encontró agente del CP0 Esto Chaka ya lo había supuesto Pero ahora lo puede confirmar Y ya vio a Vegapunk Y de repente Cuando Chaka ya iba a liberar a Vegapunk Aparece alguien atrás de Chaka Con un arma Y le dispara Y este es el villano Que todos hemos estado esperando Que aparezca ¿Quién es este villano? ¿Por qué está haciendo todo esto? La verdad es que nos deja un montón de preguntas Este manga Y nos quedamos como ¿Qué pasó aquí? Pero Como a lo mejor ya puse en el título Como a lo mejor puse en la portada La persona que yo creo Que está haciendo todo esto Que está intentando sabotear absolutamente todo Es Don Quijote do Flamingo Sí Esta arma a mí me recuerda mucho A la arma que usaba do Flamingo Me acuerdo muy muy bien Que la usó contra la Y que la usó contra otros personajes Y que esta arma ha sido Bastante característica de do Flamingo No nos olvidemos de eso Y que sí Que puede ser cualquier otro personaje Pero que fuera do Flamingo Sería lo más Cabrón Sería lo más Bueno Porque Vegapunk Supuestamente hizo serafines De todos los antiguos Chichibukai Entonces El serafín de do Flamingo Debería de existir Deberíamos de verlo Y aquí Debería de aparecer Y es que Para mí la verdad es que sería Volver a ver a do Flamingo Al mejor villano de todo One Piece Pero esta vez en serafín Que no es lo mismo Pero Tiene las características De do Flamingo A mí me pinches Encantaría Yo quiero ver A esa garza Yo quiero ver A esa garza Pues bueno Yo creo que este capítulo Es el capítulo Que está Antes Del verdadero Besto capítulo Del capítulo Que nos va a sorprender A todos Y que ya nos va a revelar Quién es este villano Quien sea Va a ser espectacular Según mi opinión Y ya lo quiero ver Ya lo quiero ver Oda No nos tires Ahora Un capítulo De La peleando Contra Barba Negra O un capítulo De Changs Diciendo Ey si Peleemos Que de Peleemos No Ahora Quiero ver El villano No me interrumpas Esta pelea Por favor No me interrumpas Estos sucesos Yo quiero ver A do Flamingo Y bueno Esto es todo Suscríbete No sé cuánto va a durar Este video Creo que va a durar Unos 12 minutos Pero Suscríbete 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 Ya Ya Chau Chau